Probablemente entraron a este video por el titulo Cabe de recalcar que déjenme decirles Que no soy hater de YOLO Aventuras Yo soy un aventurero de corazón Esto solo es una teoría Estas solo son teorías, ok? Así que amigos, pues suscríbete Porque a los 100.000 suscriptores yo me pinto el pelo Y si amigos, así como lo están viendo en el titulo ¿Será que YOLO Aventuras nos está mintiendo? X-Tracky, ¿a qué te refieres con que YOLO Aventuras nos está mintiendo? O sea, ¿será que YOLO y Mariana detrás de las cámaras sí son pareja? Hace unos momentos yo estaba viendo un video de YOLO Oriana por siempre Donde dijo unas cosas que dije Oye, esto me dejó pensando Es sobre si YOLO y Mariana son pareja pero detrás de las cámaras Y en las cámaras no quieren decirnos Eso a mí me dejó pensando Y pues ahorita vamos a ver ese video donde dijo eso Mariana Si quieres ir a ver el video de YOLO Oriana por siempre Pues vea, míralo crack Pero pues también mira el mío, o sea, no seas gacho Así que ahorita vamos a ver ese video Vamos a ver esa teoría que se sacó este crack Que yo dije, o sea, what? ¿Me estás diciendo que hemos sido engañados toda la vida? Y ojo, así como les digo No malpiensen por el título que le puse O sea, es una teoría Ya saben que Stracky a veces pone títulos raros Para que pues entres a ver su video No soy hate y soy muy fan Somos unos aventureros Todos somos un equipo Somos un team aventurero de corazón crack Pero bueno, miren Vamos a ver ese video donde dijo YOLO Oriana por siempre esto ¡Guachalo! Sí, recuerdo un día que estaba con YOLO en un centro comercial Y nos estábamos conociéndose a las primeras saliditas Y yo lo tenía en sarcillo puesto Y yo le dije, YOLO, aquí está el sarcillo, viene mi mamá Y se lo quitó Pensó que era un chico rebelde ¡Un rebelde sin causa! Sí, porque no sé, ustedes saben la mamá Bueno, no sé, en fin Después lo aceptó hasta ahora Tiene tatuaje y todo Así que... Bueno, no sé, en fin Después... ¡Pongan atención a eso! ¡A eso pongan atención! Ok, ok, acá Mariana dice algo muy claro Que dice que bueno Después mi mamá lo aceptó Porque él tenía arcillos Y hasta ahora Que tiene tatuaje O sea, ¿cómo que hasta ahora? ¿Qué quiso decir con eso? Que hasta ahora siguen siendo novios Y la mamá ya lo aceptó con el tatuaje y todo O... A la mamá de Mariana le gustaría volver a tenerlo A YOLO como... YOLO otra vez ¡Ojo con eso, eh! ¡Ojo con eso! Eso me dejó a mí pensando Esto yo dije Oye, ¿what? ¡Ojo! Porque es que Mariana dijo Mi mamá apenas lo aceptó O sea, ¿quieres decir de que detrás de la cámara? O sea, ¿sí andan? ¿O será que la mamá de Mariana Quiere de Yerno otra vez a YOLO? O sea, eso me dejó a mí pensando No sé ustedes qué opinan Ya saben que en los comentarios Pueden dejar su comentario Y dar su like Y suscribirse Que es muy importante Que hagas esos tres pasos En el canal de Stracky Pero esto, amigos Me dejó pensando No sé a ustedes No, a ver, no me grites No me grites Y bueno, amigos Pues esa cosa fue la que dijo Yoloreana Por siempre Que me dejó a mí pensando Así como de ¿Qué onda con esto? ¿Será que esto es verdad? Y otra teoría mía Pues es que es obvio, crack O sea, déjenme decirles esto Ustedes saben que hace unos días Pues fue la boda de YOLO Aventuras Fue la boda de cuando se casaron Esa boda que nos dejó a todos Así de que Wow, 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 wow Lastimosamente Pues fue nomás por 48 horas Pero en el video Ustedes saben que se dieron un beso Y es que si no fueran pareja Se besarían O sea, si yo O sea, si yo hablo con una chica Y pues así Dice que somos amigos Yo no la besaría Por más de que sea un 48 horas O cosas así Yo no la besaría Bueno, ese es mi punto de vista Y aquí pues en la boda O sea, se casaron por 48 horas Es un video Es contenido Pero se besaron O sea, eso para mí no fue actuación Eso es de que detrás de cámara Sí son novios O sea, YOLOREAN es real Like si tú piensas lo mismo que yo O sea, es que Mariana dijo De que mi mamá apenas lo aceptó O sea, eso me dejó a mí como de What? Después en la boda de YOLO Aventuras de YOLO y Mariana Pues se besan Y más aparte Espérenme Espérenme con esto No sé si se han dado cuenta Pero YOLO y Mariana Usan unas pulseritas O sea, algo así como esto Unas pulseritas Para los que no saben que son pulseras Pues es esto Los dos vienen usando una pulserita Desde hace mucho tiempo Y es parecida O sea, es una pulsera De esas de las que se ponen Ustedes con su pareja Como quiera aquí Pues en pantalla Les estaré dejando esa imagen Donde están con las pulseritas Donde están con esa pulsera Que pues yo dije Oye, aquí nos están dando pistas Como que poco a poco Estos chicos Nos están dando pistas De que sí andan detrás de cámaras De que sí son pareja Detrás de cámaras O sea, me estoy volviendo loco Y luego es que Más aparte Hay videos musicales Donde Hace reciente En una canción Que fue No recuerdo cuál canción fue Se me acaba de oír el nombre Pero me imagino Que ustedes sí saben Cuál canción fue Y también se dieron un beso Al final O sea ¿What? Es que Ahí es donde yo digo ¿Qué? Así que amigos Pues yo no sé Qué piensan ¿Será que Yolo y Mariana Sí son pareja Detrás de cámaras? Mira crack Estoy hasta sudando Ya Ya saben que todas sus teorías Ustedes me las pueden estar dejando En los comentarios Porque amigos Todo esto se está volviendo Muy raro Nos están dando Como señales Como diciendo Ey crack Date cuenta Nosotros no te vamos a decir Que somos pareja Pero tú vete dando cuenta De que detrás de cámaras Sí somos pareja Somos novios Somos pareja Así que pues Yo digo Yo estoy a favor de Yolo Yolo y Ana Por siempre No sé si alguno de ustedes Está a favor mío Díganmelo Si están a favor mío De que detrás de cámaras Estos chicos Son pareja O sea Si un aventurero ve este video No se vayan a enojar O sea Es que esa es mi teoría Yo os digo que son pareja Detrás de cámaras Ustedes saben Si son pareja O no son pareja Pero pues esa es mi teoría O sea Ya saben que Stracki es chismoso Así que amigos Pues hasta aquí el video de hoy Espero no te haya gustado Si te gustó no olvides Dar like Suscribirte Y compartir con tus amigos Ve siganme a mi Instagram Porque estoy mandando saludos A tú el que me sigue Y suscríbete crack Porque a los 100.000 suscriptores Yo me pinto el pelo Yo soy Stracki Y hasta la próxima Y bueno amigos Seguimos con los saludos Esta vez voy a mandar saludos En YouTube Para las personas Que se quedaron al final Del video de hoy Bueno de ayer perdón Que fue para Brisa Escobedo Sosa Otro para Ale Otro para Keira Gallegher Para Harry Music Otro para Fandom Juki Love Para quien más Jimena C.m Para Naideline Lissette Otro para Eddie John Bajo Music Para Karen Gamer Otro para Litzy Jiménez A Mireille Scarlett Martínez Córdoba Leslie López Pérez Para Natalie Ailen Andrade Otro para Valeria Ortega Para Sagi 365 Para Atziri Medina Cruz Quien más Quien más Hayley Ramos Para Lulutuber Y Aventurero Aventurera Perdón Para IamFanny Otro para Jackie Mizuno Para quien más Michelle MTD Y para Valeria Carolina Najera Alvarado Los saludos de Instagram Aparecerán en el video De mañana Pero pues esta vez Aparecieron los de YouTube Para las personas Que se quedaron al final Del video de Extra aquí Del día de antier El de Lulú Si no me equivoco Pues por eso están apareciendo Todos estos Porque se quedaron al final Y pusieron a Straki Le gusta la pizza Así que esos son los saludos Del día de hoy Si quieres un saludo Pues ve Sígueme a mi Instagram Que los de Instagram Aparecerán para el día de mañana Así que pendientes Ve sígueme a mi Instagram Si quieres un saludo Quieres aparecer en la sección De saludos Pues ve Sígueme a mi Instagram Que es Straki Pero primero Suscríbete a este canal Gracias por ver el video